La sección octava de la Audiencia Provincial acoge desde hoy uno de los juicios más esperados del año, que sienta en el banquillo de los acusados al presunto autor de un delito de estafa que afectó a casi un centenar de familias de Jerez y Rota. El fiscal pide para el procesado nueve años de cárcel por quedarse presuntamente con los ahorros de casi 100 personas, una buena parte de ellos guardias civiles, vendiéndoles pólizas de seguro de inversión falsas. Cuando los afectados pretendían retirar el dinero invertido y las ganancias que supuestamente habían obtenido, el conocido como el estafador del seguro les daba largas. Las cantidades varían en función de los perjudicados, ya que mientras algunos se animaron con unos 2.000 euros incentivados por el falso corredor de seguros, otros llegaron a confiar en él y a desembolsar hasta más de 180.000 euros. El imputado, en prisión preventiva desde septiembre de 2009, ha declarado hoy, para responder a sus imputaciones en un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil, otro de estafa y otro de apropiación indebida. A su declaración le ha seguido la de las lecciones de testigos, que serán llamados a comparecer ante el tribunal, lo que ha motivado que las vistas estén señaladas durante tres días a la semana, durante prácticamente todo el mes de marzo, hasta completar un total de nueve sesiones previstas. El proceso también ha salpicado a la aseguradora AXA, puesto que supuestamente el imputado realizó este presunto fraude y estafa, ofreciendo productos financieros en nombre de esta compañía, entidad que también denunció al encausado y que, de igual manera, también deberá responder en el juicio como responsable civil subsidiario.